Hola de nuevo amigos y una vez más bienvenidos a esta sección de noticias bueno la mayoría de vosotros sabréis que hace unos meses BMW presentó uno de sus modelos más interesantes de los últimos años una nueva Cruiser de grandes dimensiones la R18 una moto la cual por cierto vamos a poder probar ya la semana que viene a los pocos días subiremos la vídeo prueba aquí a nuestro canal de YouTube y bueno pues ayer mismo además de presentar las R90 pues también presentó una nueva versión de esta R18 denominada Classic una moto más enfocada a hacer rutas de largas distancias hacer viajes una moto que viene más equipada para este efecto con un parabrisas grande alforjas asiento para el acompañante una rueda de 16 pulgadas luces adicionales de tipo led bueno buscando ese enfoque más más rutero un enfoque turístico Cruiser y bueno pues diferenciándose sobre todo en esos aspectos que os comentaba de la R18 estándar no pero bueno seguimos hablando de una pieza central como es el motor denominado Big Boxer de refrigeración por aire un motor como sabréis bicilíndrico el ser más grande jamás utilizado en la producción en serie de motos una similar de 1.802 centímetros cúbicos con una potencia final de 91 caballos a 4.750 vueltas y más de 150 newtons metro entre 2.000 y 4.000 vueltas en este caso hablando un poquito de la moto ya en sí el consumo por ejemplo que ha homologado BMW es de 5,6 litros cada 100 kilómetros es decir tendríamos una autonomía aproximada de 250 kilómetros con su depósito de 16 litros algo que no cambia en esta R18 Classic es el chasis es un marco de tubo de acero de doble lazo en el que destacan las uniones soldadas entre los tubos de acero y las piezas fundidas o forjadas también cuenta con un brazo estirante trasero que rodea la transmisión del eje trasero con piezas de conexión atornilladas esta R18 Classic pues al igual que lo hace en el caso de la versión estándar a nivel ciclo monta una horquilla telescópica y un puntal de suspensión central montado directamente con amortiguación dependiente del recorrido y precarga del muelle con los tubos de la horquilla telescópica que están encajados en los manguitos de la horquilla el diámetro del tubo de la horquilla es de 49 milímetros mientras que el recorrido de las suspensiones de 120 en la parte delantera y 90 milímetros en la trasera igualmente los frenos para esta R18 Classic son un freno de doble disco en la parte delantera y un freno monodisco en la parte trasera junto con pinzas de cuatro pistones y bueno están montados sobre ruedas de radios con una medida de 16 pulgadas en la parte delantera que más cosas nuevas encontramos pues bueno en este caso también volvemos a hablar de los modos de conducción estándar Rain Roll y Rock que ya incluye la R18 y el equipamiento de serie pues también va a incluir el control automático de estabilidad que se puede desactivar y también va a estar equipada de serie con el control de par de arrastre del motor de forma opcional pues vamos a poder añadir la asistencia a la marcha atrás que bueno se hace recomendable no con sus 365 kilos de peso en orden de marcha y la función la función heel start control que facilita los arranques como sabréis en pendiente que diferencias a modo de resumen trae esta variante classic respecto a la R18 estándar pues bueno el parabrisas que no es regulable pero si se puede desmontar alforjas con capacidad de 14 coma de 15,5 litros que también se puede desmontar siguiendo el pasajero desmontable faros delanteros led auxiliares la rueda que os comentaba de 16 pulgadas en la parte delantera y el control de crucero electrónico de serie lo único que todavía no tenemos claro es el precio y la disponibilidad de esta versión classic no creo que tarde demasiado el precio bueno es a modo orientativo va a ser un poquito o entendemos que va a ser un poquito más elevado que la versión estándar al tener todo este equipamiento extra de serie que ya sabéis que bueno pues el precio arranca si no me equivoco en 24.600 euros aproximadamente la versión estándar con lo cual bueno pues seguramente esa cifra se eleve considerablemente con todo ese nivel de equipamiento que os he comentado bueno cuando lo sepamos os lo decimos como siempre vale venga nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto en el próximo vídeo